bueno esperters hoy os traigo un duelo muy deseado por vosotros una nueva vez de la sección esta de que juegos mejor y vamos a enfrentar al otro waterdeep con nada más y nada menos que lo estabais deseando una profunda y gran comparativa entre estos dos juegos cuáles son sus diferencias qué bonita vez la quedaba suscríbete al experto, suscríbete ya es fácil con el juego, no lo dejes a la cara suscríbete al experto, suscríbete ya suscríbete 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 suscríbete